Señor Presidente de las Cortes de Castilla y León y miembros de la Mesa de las Cortes, señora Ministra, señorías, autoridades, señoras y señores. En este acto breve en duración, pero intenso en emoción, como se pueden imaginar, asumo mi cargo como Presidente de la Junta de Castilla y León tras haber sido investido por nuestras Cortes. Lo hago plenamente consciente de la responsabilidad que me corresponde como depositario de la legitimidad conferida por los castellanos y leoneses a través de los representantes parlamentarios. Por ello, ya desde este mismo momento afirmo mi voluntad de ser el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías. Señorías, señoras y señores, el juramento que acabo de pronunciar simboliza todo lo que supone presidir Castilla y León. Contiene un respetuoso y leal acatamiento a la corona, que es símbolo y representante supremo de nuestra convivencia nacional. Y además, cuyo nombramiento me ha conferido la dignidad que ostento y que agradezco. Implica también un similar y completo acatamiento hacia la Constitución española como garantía suprema de nuestros derechos y libertades. Y expresa mi firme compromiso con nuestro Estatuto de Autonomía, que ya a lo largo de sus 39 años ha venido configurando e impulsando nuestra comunidad en España. Quisiera manifestar ahora mi profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible este momento. En primer lugar, a mi mujer, a mis hijas, sin cuyo constante apoyo poco hubiera conseguido poco hubiera conseguido y a quienes tengo que pedir una vez más que renovéis vuestra paciencia y comprensión conmigo. Agradezco vuestro último detalle que habéis tenido comprando este ángel de la guarda que me va a acompañar. También a mis padres, que hoy no me acompañan, y a mi familia, que me hicieron crecer en un ambiente de valores que me han definido como persona y a lo largo de mi vida me han guiado siempre. A todos los amigos que me han ayudado y que me han ofrecido generosidad, comprensión, palabras de aliento, mano tendida en momentos difíciles. Gracias por haber estado siempre ahí, arriba. A mis compañeros de partido que siempre a mis compañeros de partido que siempre habéis confiado en mí. Por supuesto, al partido Vox, a su presidente nacional que aquí nos acompaña y, por supuesto, a Juan, futuro vicepresidente de la Junta y todos los parlamentarios que aquí te acompañan. Vamos a compartir responsabilidades de gobierno en los próximos años para trabajar por Castilla y León. Pero debo extender mi agradecimiento a todos los que hoy nos acompañan. A la ministra de Educación, Pilar Alegría, quiero trasladarte, querida ministra, que el gobierno de Castilla y León siempre será un gobierno leal con el gobierno de España. Va a ser leal en todo aquello que sea beneficioso para nuestra nación y para garantizar la integridad de España, a la par también que seremos exigentes en la defensa de los intereses de nuestra tierra. Quiero agradecer la presencia del presidente Rajoy. Muchas gracias, presidente. Siempre agradeceré tu confianza, tus consejos, tu cariño, tu ejemplo político y tu ejemplo de gestión. Muchas gracias por tu templanza, querido presidente. Gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Gracias por tu apoyo. Nos unen afectos personales, objetivos políticos y sé que compartimos en esta nueva andadura intereses comunes de nuestras respectivas comunidades. Vamos a estrechar lazos, vamos a colaborar con la mayor intensidad posible. Gracias a todos los que me habéis precedido en la más alta responsabilidad de presidir Castilla y León. Al presidente Posada, tu legado es siempre un ejemplo para todos los que hemos seguido tus pasos. Al presidente Lucas, te debo el impulso que me has dado siempre, presidente. Tu mano me ha guiado en toda mi trayectoria y será un lujo seguir contando con ella. Gracias al presidente Herrera. A tu lado crecí en mi vida política. Llevo conmigo tus enseñanzas en el trabajo diario por esta comunidad. Muchas gracias a los tres. Gracias gracias a la delegada de Gobierno, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a los alcaldes y alcaldesas, a los presidentes y presidentas de Diputación Provincial y al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Gracias también a la vicepresidenta segunda del Congreso, querida Ana. Y por supuesto quiero agradecer a la secretaria general del Partido Popular, a Cuca Gamarra, por estar aquí representando a la dirección nacional del partido, acompañado por otros cargos del Partido Popular, acompañado por el portavoz del Grupo del Senado, Javier Maroto, y distintos presidentes regionales del Partido Popular. Gracias también al portavoz del Grupo Parlamentario y a todos los procuradores del Partido Popular. Ya he trasladado al presidente de mi partido, al presidente Feijó, mi agradecimiento por su respaldo, que siempre lo he tenido en lo político y en lo personal desde hace muchos años, pero especialmente desde que es presidente del partido. Quiero agradecer también la presencia numerosa y generosa también de diputados, senadores, altos cargos de la Junta de Castilla y León, representantes de las instituciones propias de la comunidad, demás autoridades políticas, militares y universitarias. Son tantas personas y tan buenos amigos que no puedo citaros a todos, pero cuento con todos vosotros para trabajar por esta tierra. Gracias también por vuestra presencia a los representantes de los distintos sectores sociales y económicos de Castilla y León. Espero seguir teniendo intensas y fructíferas relaciones en beneficio de todos los castellanos y leoneses. Gracias, en fin, en este extenso y amplio agradecimiento a todos los invitados por vuestra asistencia. Estáis aquí muchas de las personas que habéis marcado mi vida. Vuestra labor y vuestro ejemplo, como he dicho de manera puntual en algunas personas, no solo me han servido para mejorar en mis tareas de gobierno, sino también me habéis ayudado a madurar como persona. Un ejemplo en el que aprendí que gobernar no es solo distribuir recursos públicos aplicando mecánicamente leyes, baremos o reglamentos, que antes, al contrario, nos obliga a estar muy cerca de las personas, por un lado, de sus inquietudes y de sus preocupaciones, sin cámaras, sin fastos y sin oropeles. Que, en suma, gobernar es utilizar la política como palanca del cambio social, para abrir, en algunos casos, caminos, para señalar objetivos y, en definitiva, para mover voluntades. La política debe ser el arte de mantener activa en nuestra vida, en nuestra sociedad e impulsar todo lo necesario para no detener nuestro progreso. Debe ser el motor para mover a los pueblos y, también, para animar sus ilusiones, pero siempre desde la racionalidad, desde el realismo, la mesura y la prudencia. En política no hay redentores ni soluciones milagrosas, sino que, como en cualquier aspecto de la vida, el éxito se consigue con trabajo diario, con dedicación constante y, sobre todo, con resistencia ante las dificultades. Unos principios que quiero aplicar en esta apasionante tarea de gobierno por mi tierra, que es mi principal obsesión y en la que confío plenamente. Esta es una tierra de oportunidades. Frente a los que opinan lo contrario, les quiero decir una vez más que Castilla y León demuestra una y otra vez su voluntad de futuro, su capacidad para innovar y para avanzar con ideas y con iniciativas. En mi investidura, en el discurso, insistí en la gran capacidad y en los muchos recursos que Castilla y León posee para ser una tierra fuerte, ilusionada, competitiva, abierta y próspera. Quiero emplearlos para construir Castilla y León, la Castilla y León que ambiciono y que merecen todas las personas que aquí viven. Ante todo, quiero una Castilla y León activa, lejos de los tópicos de la pasividad o el conservadurismo que injustamente nos atribuyen. Una Castilla y León que esté en continuo progreso con oportunidades, capaz de ofrecer iniciativas, innovación, audacia, inteligencia, talento, originalidad, solidaridad y dinamismo. Pero, para conseguirlo, es necesario una Castilla y León ambiciosa desde el espíritu de superación que nos oriente y que impulse nuestros actos con el brío y también con el afán personal como referencia. Competitiva en todo momento y en todo sector, con un constante empeño por mejorar. También quiero una Castilla y León firme, que confíe plenamente en nuestras posibilidades, en nuestras posibilidades como comunidad, porque sólo los pueblos seguros de sí mismos son capaces de ganar su futuro. Quiero una Castilla y León orgullosa de nuestra impresionante historia, de nuestro brillante presente y sobre todo del ilusionante futuro que podemos conseguir. Y una Castilla y León también con humildad, pero sin ningún tipo de complejo, porque el prestigio de nuestro sentimiento y de nuestro protagonismo en nuestra España autonómica sin duda está bien claro. Quiero una Castilla y León responsable, consciente de que los derechos sociales conseguidos con tanto esfuerzo se tienen que defender cada día. Que no cabe ni la indolencia por un lado, pero que tampoco cabe la despreocupación. para conservarlos, para mejorarlos, reforzando la solidaridad hacia los más desfavorecidos. Quiero una Castilla y León con valores conseguidos, con una educación orientada hacia la excelencia, con el mérito, el respeto, el trabajo y el talento como referentes. y que esa educación sea la que aliente seguir el mejor ejemplo de los mejores de los nuestros. Donde la igualdad de oportunidades no se entienda como una continua equiparación a la baja, sino como la posibilidad de que cada uno labre su destino con su propio esfuerzo y sobre todo se le reconozca sin ningún tipo de complejos. Y sobre todo una Castilla y León orientada a las personas que son y siempre serán mi objetivo y mi referente esencial. Creo profundamente en cada una de las personas que conforman nuestra sociedad, en nuestras mujeres que avanzan decididamente a ocupar el protagonismo que merecen, en nuestros jóvenes que trabajan duro para abrirse camino en un entorno cada vez más exigente, en nuestros mayores que nos pagan y nos dotan de una impagable excelencia, en nuestros emprendedores, en nuestros agricultores y ganaderos, en nuestros autónomos, en los trabajadores de Castilla y León y también en los servidores públicos, en todos aquellos que han apostado por Castilla y León como proyecto de vida, que están aquí o fuera de nuestras fronteras, que han nacido aquí o que han venido a vivir aquí. Señorías, señoras y señores, queridos amigos, voy a poner todo mi trabajo, todos mis conocimientos, toda mi voluntad para conseguir esa Castilla y León que ambiciono y que les he explicado. Soy consciente también de que es una ingente tarea que no se puede abordar en solitario en ninguna de las maneras, que necesita la colaboración de todos, de todos los que aquí estamos, que estamos representando a varios millones de personas de Castilla y León, del gobierno, de los grupos políticos, de los agentes económicos y sociales, insisto, de todos, porque Castilla y León no es ni puede ser nunca el proyecto de un solo partido o de un solo gobierno, debe serlo de toda la sociedad y por ello toda nuestra sociedad debe implicarse en esta tarea. A este fin ofrezco moderación, diálogo, tolerancia, integración y un espíritu abierto y constructivo que permita crecer con la diversidad de opiniones y con el debate público. Yo reivindico esa política de gestión frente a la política de gestos. Veo el futuro de Castilla y León con dificultades pero también con retos, pero sobre todo con un futuro que gracias a la innovación, la solidaridad, la gestión y el trabajo y el esfuerzo de todos va a ser brillante. Un futuro que va a ser atractivo para los proyectos de vida profesionales y personales de cada uno de nosotros. Ahora que toda España nos observa, que España observa a Castilla y León la vamos a poner de moda. Estoy convencido de que con el trabajo y la colaboración de todos podemos conseguirlo, podemos hacer más grande a Castilla y León con esperanza e ilusión, con esperanza que nos lleva mucho más lejos que el miedo y con ilusión que es en definitiva la que sostiene nuestro alma. Muchísimas gracias. Gracias.